Tan solo unas horas duraron en funcionamiento los semáforos recién instalados en la intersección de Colón con Avenida España. Dialogamos con el coordinador de la Macro Zona Sur de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que nos explique los motivos del apagado. Hay una complejidad no menor y es natural que pueda suceder algo de este estilo en el proceso de puesta en marcha un semáforo. No es normal cuando ya pasan días y días y el semáforo no responde. Ahí ya hay un problema tecnológico mayor, eso no es el caso. El semáforo ya está funcionando de manera normal. Hoy fuimos con equipos municipales a colaborar y la empresa nos los aceptó finalmente porque siguen dentro de la garantía que tiene la empresa. Por tanto cualquier manipulación externa claramente ya no depende de nosotros. Sino de la voluntad de la empresa que sigue con el contrato. Situación que podría volver a ocurrir en otras intersecciones en el proceso de puesta en marcha de los nuevos semáforos. Es muy peligroso que puedan fallar. Siempre se llama la precaución a todos los vecinos cuando pasen por cualquier dispositivo nuevo. Y en este caso que ha fallado y hemos visto que ha fallado, lo importante es poder tener la precaución y es el llamado a los vecinos. Y estamos muy preocupados por eso, por lo mismo, porque efectivamente se pueden generar situaciones de riesgo. Situación que entra dentro del proceso de puesta en marcha, por lo que problemas similares podrían ocurrir durante los próximos días, por lo que estos nuevos semáforos se encuentran en permanente monitoreo. Gracias. Gracias. Gracias.